Son las 8 horas 37 minutos en su segmento de la comunidad. Damos la bienvenida a la licenciada Cristina Freire. Ella es vocera de los centros de diálisis del país. Buenos días, licenciada. Bienvenida y un feliz año para usted. Gracias. Igualmente, licenciada. Para usted, un bendecido 2023 y para todos los amigos que están en sintonía de este prestigioso medio de comunicación. Es la primera entrevista del presente año con usted a propósito del tema de lo que está pasando a tantos centros de diálisis en el Ecuador. El año pasado realmente perdí la cuenta de cuántas veces dialogamos con usted precisamente para hablarnos de tantos plantones que realizaron y también lo que están exigiendo, lo que realmente les corresponde a tantos centros de diálisis del Ecuador y principalmente por la salud de tantos pacientes. ¿Cuál es la realidad actualmente de ustedes? Sí, bueno, la realidad actual es que si por un lado se subsanó con el Ministerio de Salud Pública, en cierto modo los pagos se regularizaron, ya no hay tanto atraso, pero por otro lado ahora tenemos problemas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo a nivel de provincias como en Loja, en Tunguragua, en donde están más atrasados los pagos y allá los pagos están retrasados tanto del Ministerio de Salud Pública, que solo les han pagado hasta junio de 2022 y lo que corresponde ahí es que les han pagado hasta febrero de 2022. Acá en Guayas por lo menos hemos tenido ya el acercamiento con Jorge Valle, quien es el director desde hace tres meses más o menos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero nos preocupa que esa misma apertura no hay con todas las autoridades a nivel de las demás provincias, porque este es un problema global, nacional, entonces ya no estamos focalizando que es solo una provincia, sino que esto estamos viendo que afectó en el 2022 y no queremos que se replique en el 2023, que había un vaivén de autoridades, entraba uno al mes o a veces incluso hubo casos de replay que a las tres semanas ya salía la autoridad y no solamente las cabezas principales, sino funcionarios que estaban debajo de ellos y se rompían todos los acuerdos a los que ya se habían llegado, se iban al trasto porque ya la nueva autoridad pues desconocía esos acuerdos con la antigua autoridad y hasta que se empapara el proceso eso ralentizaba todo y no había suficiente personal para las auditorías. Ya al tener al menos las auditorías avanzadas es solo un pasito para que ya pidan la factura y acrediten, es decir, que se concluye el pago. Entonces el llamado a las autoridades del IES que por favor eso no se repita en este año 2023 y que ya empiecen a agilizar los pagos, porque imagínense, ya el próximo mes de febrero se cumplirá un año desde que no han pedido más facturas a las provincias como Lomba, por ejemplo. Para tenerlo más claro, el dinero entonces sí hay, el retraso es en el pago de las facturas, en este caso los proveedores. ¿Es así, licenciada Freire? Exactamente, exactamente. El problema básicamente es en la celeridad que no le dan a los tráficos y porque se han escudado siempre en que lastimosamente no hay suficiente personal para auditorías y que hasta aquí contraten y llega la nueva autoridad y dice que el proceso no vale y otra vez empiezan desde cero. Porque el Ministerio de Salud Pública y tanto el Ministerio de Finanzas han estado agilizando todos los pagos y por parte del Ministerio de Finanzas ya han entregado también ahí los recursos, tal vez no el total de lo que se requiere, pero sí para que vayan ya haciendo los pagos respectivos. Licenciada, ¿cuál es la situación actual correspondiente a los centros de Guayas, los ríos y Pichincha? Usted mencionó, Loja, de que son uno de los centros afectados por esta situación, pero ¿cuál es la realidad actual de estas tres provincias en específico? Bueno, en lo que correspondería a Guayas, los ríos, que son la zona 8 que conforman, específicamente acá, ¿qué está ocurriendo? Sí, el Ministerio de Salud Pública canceló hasta agosto de 2022, en el mes de diciembre pidieron las facturas, la presión mediática que usted mencionaba, las protestas que se hicieron, sirvieron para ejercer en cierto modo esta presión. Y ahora lo que estamos pidiendo es que efectivamente los pagos continúen dándose como nosotros vemos el servicio, mes a mes. Nosotros no podemos suspender el servicio porque sería algo anticonstitucional. Pero, imagínense en el momento en que nos vemos ahorcados, no solamente por el tema del sobreendeudamiento, sino sigue el personal respectivo, porque este año hubo provincias en las que, por ejemplo, hubo un ausentismo, más allá de ausentismo, renunciaron un 30%. Entonces, significa que es un vacío de personal que no es fácil reemplazarlo sin los recursos necesarios. Entonces, aparte, tenemos los insumos que se han hecho nuevas renegociaciones con los proveedores de insumos, pero con altos intereses, con instituciones bancarias asimismo con altos intereses. Entonces, en Guayas y Los Ríos tenemos eso por parte del Ministerio de Salud Pública. Y la solicitud de que la sentencia se pueda cumplir, porque el momento en que dice que debe existir un plan programático de pagos es que máximo hayan atrasos de cuatro meses, no más allá. Si hablamos de seis, siete meses de atraso, como actualmente se mantienen, casi siete meses de atraso en los pagos, ocho. Realmente, igual es como que subsanas un momento, pero si vuelves a atrasarte en el nuevo año, otra vez los problemas empiezan, porque así ocurrió el año pasado. Empezamos pagados, pasaron los meses, y otra vez empezaron los atrasos y acumularse. Esperamos que este año no se repita eso, porque usted conoció la situación como seguido. Entonces, licenciada, actualmente hay dializadoras que trabajan hasta con el 30 o 40% menos con el personal que realmente deberían ser operativos al 100%. ¿Cuál es la situación actualmente de las áreas de diálisis en el Seguro Social? Porque si al menos no pueden despachar el pago de facturas, ¿cuál es la situación internamente en el Seguro? Bueno, en lo que corresponde al IES específicamente, la situación es de que a veces hay pacientes que no tienen todas las medicinas. Por ejemplo, hay medicinas que requieren para controlar la diabetes, la hipertensión. Hay medicinas que no les está beneficiando de todo porque son, por ejemplo, pastillas genéricas, que no tienen el mismo efecto que las que normalmente antes tomaban. O a veces hay ausencia de esas medicinas y tienen que conseguirlas afuera. Entonces, al momento en que vienen a dializarse, a veces no están aptos. Porque es un proceso complejo este tema de estar conectados a esta máquina tres veces a la semana durante tres horas. Y al momento en que no están aptos, ellos pueden sufrir incluso un paro cardíaco durante la realización de esta diálisis. Es por ello la importancia de que no solamente es la diálisis, los insumos para ellos realizarse, sino previamente qué está pasando en los hospitales del IES, del Ministerio de Salud Pública. Les están dando las medicinas que ellos requieren para controlar estas enfermedades que padecen ya de base. Hay casos, personas diabéticas que son prácticamente menos válidas, personas que tienen algún tipo de discapacidad por esta enfermedad. Y a veces no tienen todas las medicinas necesarias. No pueden, no porque ellos no quieran, sino porque no les dan las citas que requieren para las terapias respectivas. Entonces, son pacientes mucho más vulnerables y que a veces no pueden ni siquiera realizarse su diálisis por la condición muy compleja en la que se encuentran, muy vulnerables. Porque podrían fallecer en plena diálisis, como ya ha ocurrido con algunos pacientes, a nivel no solo de Huellas de los Ríos, sino en varias provincias del país. Licenciada, para finalizar la entrevista, actualmente entonces la relación con la cartera de Estado del Ministerio de Salud Pública, entonces los acuerdos con los que llegaron el año pasado, ¿se está cumpliendo esto? Hasta el momento sí. En parte se ha cumplido también a través del nuevo director Jorge Valle del IES. Él ofreció, en los tres meses que ya va de cargo, pagar dos facturas cada mes. Se ha cumplido hasta el momento. Esperamos que se siga cumpliendo, porque de todas maneras, haber estado pagados en Huellas y los Ríos por parte del IES hasta abril 2022, es menos de lo que, bueno, es un poco más de los pagos de lo que en otras provincias está febrero 2022 pagado, hasta abril somos dos facturas más que tenemos. Pero esto tiene que continuarse. No es que solamente ya ahorita, por Navidad, por Año Nuevo nos pusimos contentos, sino debe continuarse a largo plazo. Y también por parte del Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen una sentencia, la sentencia es no para IES, la sentencia es para MSP y para MED. Ambas instituciones también tienen que seguir cumpliendo esta sentencia, porque si no va a ser un cumplimiento a medias. Y se acumulan otra vez los procesos, dependemos solo de MSP y de IES. Y después, si ambos se atrasan, nuevamente, como se estaban viniendo atrasando, no solo va a afectar a Huellas y los Ríos, va a afectar a todas las zonas, a todas las provincias, a nivel nacional, y va a haber un problema como lo que podría ocurrir en febrero en Loja, que no saben cómo realmente podrán garantizar el tratamiento a los pacientes renales. Licenciada, hay muchos centros de diálisis en el país que lastimosamente tuvieron que cerrar sus puertas, inclusive, pues, reducir su personal. Actualmente, ¿cuántos centros de diálisis están operativos a nivel nacional? Bueno, actualmente estamos hablando de más de 100 centros de diálisis, pero allí entra la lista también de dializadoras nuevas, que justamente, pues, recién han aperturado hace algunas semanas o a fines del año pasado, sus puertas para recibir al nuevo universo de pacientes renales, que lamentablemente hay, porque no existen tampoco políticas sólidas de prevención de estas enfermedades. Entonces, es el promedio de más de 100 centros de diálisis, y lastimosamente esta situación se replica, como les decía, no solamente en Guayas y Los Ríos, sino a nivel de todo el país. Agradecemos a la licenciada Cristina Freire, quien es vocera de los centros de diálisis del Ecuador.